Si se agarra, si venga a hacer justicia, basta de lograr que quiera un cambio, queremos estar tranquilo. Si la zona, cuando sea el barrio, termine con la violencia, si nosotros venimos a ganar, nos vamos a buscar lo que quiera, vamos a buscar acá, vamos a buscar acá, vamos a buscar acá. Si se agarra, vamos a buscar acá, vamos a buscar acá, vamos a buscar acá. Para vos, para vos, para todos los presentes, la música nos sirve a ver, y está ahí, y está más que lo que quiera, tenemos la voz para el barrio, queremos hablar, vamos a buscar acá, queremos vivir tranquilo, queremos estar tranquilo, queremos estar tranquilo. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!